Bueno, hoy día estamos presentes en la comuna de Paihuano, tal como ayer estuvimos en Vicuña y mañana vamos a estar en Los Vilos. Esto quiere decir que estamos recorriendo el territorio, estamos llevando buenas noticias. Y tal como decía el alcalde, en un lugar donde había un foco con mucho riesgo, donde había delincuencia, el día de mañana vamos a tener un espacio público recuperado, con plazas, con parques, donde los niños puedan jugar, donde las personas puedan conversar, donde se puede hacer comunidad. Estas inversiones que se dan a través del Ministerio del Interior en trabajo conjunto entre subdere y prevención del delito son clave para ir recuperando espacios, porque sabemos que la recuperación no se da solo en la Serena Coquimbo y Ovalle, sino que también se da en las 15 comunas de la región de Coquimbo. Bueno, en primer lugar, esta es una obra muy significativa porque está en el marco de lo que hemos hecho como gobierno, que ha liderado nuestro presidente Gabriel Boric y particularmente en la región de Coquimbo, nuestro delegado presidencial Rubén Quezada, que justamente es llegar con recursos en abordar los temas de prevención del delito. Esta inversión de 33 millones de pesos que tiene la recuperación de una plaza muy emblemática del lugar, que es la Plaza Los Paltos, es justamente eso, es buscar y generar condiciones para que sea un espacio público, que sea un espacio de recreación, pero sobre todo de esparcimiento y que esté permanentemente siendo ocupada por los vecinos, justamente para evitar que estos espacios que hoy día encontramos, que son lugares oscuros y que nos dan condiciones, para que justamente el caldo cultivo, para que puedan ser a futuro, o como decían los vecinos, una situación, o sea, hoy día, digamos, cierto, de electual. Así que es una tremenda inversión, pero además tenemos que decir que tenemos una inversión histórica en la provincia, o sea, en la comuna de Paiguano. Hoy día tenemos una proyección de más de mil millones de pesos, venimos justamente de una inversión de un proyecto para un club de adultos mayores de 75 millones de pesos, y en el fondo tenemos una inversión casi de 500 millones en el 2022. Eso quiere decir que efectivamente estamos cumpliendo nuestro compromiso de llevar justicia territorial a todas las comunas, a todos los rincones y particularmente en las comunas que son, no cierto, nuestros bordes geográficos de la región. Así que muy contento y creo que ha sido un tremendo trabajo en conjunto con el municipio, con su alcalde, sus cuerpos concejales, pero por sobre todo que aquí los vecinos han sido protagonistas y su dirigente en poder recuperar esos espacios. Así que estamos contentísimos y seguiremos trabajando en materia de prevención del delito. Por supuesto, seguimos avanzando acá en la comuna de Paiguano, obviamente totalmente agradecido también de la Subdere, como por supuesto también del gobierno a nivel regional, por estos recursos que se inyectan a la comuna de Paiguano, donde en lugares como este, que son lugares, sitios, heriazos, donde prácticamente se prestaba la delincuencia, ahora en un par de semanas más vamos a tener una plaza con equipamiento, con luminaria, con vasca, con mobiliario público, donde los vecinos le van a poder hacer un uso adecuado a esto. Entonces, por lo tanto, estamos muy felices y no solamente este sector, en distintos sectores de la comuna de Paiguano estamos haciendo proyectos. Muy agradecido, nosotros no podríamos hacer nada como municipio, con vecinos si no tuviésemos el aporte, obviamente fundamental del gobierno, que nos facilita y nos colabora con este tipo de instancias para nosotros seguir avanzando como una paiguana. Mi nombre es Janet Amas Cortés, soy la presidenta del comité El Huerto. La verdad que nosotros como vecinos estamos muy contentos de que haya salido este proyecto. Nosotros incluso le enviamos una solicitud al alcalde, por el asunto que ustedes mismos pueden apreciar en este momento, que está oscuro. Y solicitamos solamente unas luminarias, nada más, preferimos unas luminarias. Y él nos salió con el proyecto de la plaza y con banca, con todo lo que corresponde a una plaza. Entonces, para nosotros fue una gran sorpresa. Y aparte de que fue súper rápida la gestión, no hay más comunidades. Es lo bueno porque la verdad, usted y nosotros estamos acá en una parte rural. Se necesitan hartos avances y acá con el señor alcalde, que es don Hernán Ahumada, más en conjunto con la Subdere, están saliendo súper rápidos los proyectos, como recién le nombré. Entonces, es buenísimo que sucedan estas cosas. Mirta Ramos. Mire, en realidad me siento muy emocionada y muy contenta de haber participado en esta inauguración de esta linda placita que van a construir acá en esta población. Porque de verdad que falta espacios así para recrearse, para conversar, para compartir muchas veces. Y en especial para que no haya delincuencia también. Porque siempre la delincuencia busca los lugares más solitarios. Entonces, está muy bien esto que se está haciendo.